Yo soy de tierra caliente, criado entre las nopaleras Yo soy de tierra caliente, criado entre las nopaleras Nací en un acuno humilde, pobremente me mantuve Mi padre fue un albañil, trabajo hasta que yo pude Que humilde es toda mi raza, de Michoacán y Guerrero Si tu les brindas respeto, hay respeto de regreso Eso me enseño mi padre A defenderme en aprietos Y sigo tus consejos, zapá Y esto es puro tierra caliente Llevé a pasear una guacha, de Huétamo a Paxingán Mujeres muy cariñosas, que a mi me gusta portar Arriba tierra caliente, donde me gusta pistear En los Estados Unidos, ya conocen mis pendientes Voy a exportarle a los gringos, mil cajas de agua ardiente Que viva toda mi raza Arriba tierra caliente